¡Qué hermosa naturaleza! ¡Vean! ¡Qué lindo! Ahora sí la nieve se aprecia bien en estos árboles. ¡Qué lindo! Estas sí son de postal, imágenes de postal. ¡Chequen! ¡Ay, qué padre! ¡Miren nada más! Entonces abajo sigue la nieve de la semana. Pues hace ocho días aquí quedan los arbolitos bien decoraditos, ¿eh? ¡Qué chulo se ve! ¿Quién dice que la nieve no es bonita? Es que es linda. ¿Quién dice que la nieve no es bonita? ¡Quién dice que la nieve no es bonita, no es bonita! ¡Qué chulo se ve! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Aquí está la MICHAEL ! Vamos Vamos a ver... ahora vamos a ver si te 3 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 ¡Gracias!